Reaccionando a cosas random, número... A mi esposa casi le da un infarto por mi alarma, mi alarma a las 5 a.m. Ya que te levantas, te levantas. Ya que te levantas, te levantas. Pero te levantas. Ajá. 2018, sí es cierto. Yo también la vi esta, muy buena. Me emocioné, me emocioné bastante. Uff. Buenos vergasos. La canción para que no nos detente el copy. Como los jóvenes los vieron. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes en una moto 50 y armado con un par de machetes. Tenemos las hierbas secando en el tendereste. Aquí somos antipoligoma 24-7. Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas. En la selva de cemento soy un tigre de bengala. Parejo la reencarnación de Christopher Walla. Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala. Si cogen alas se la corto. Yo nací porque la mamá mía no tenía pala aborto. Amate la mitad de mi familia no le importo. Por eso cuando mato las chichas no me comporto. Como las leyendas los vieron pelear. Uff. Entreguele, rompo el caco. Oh, es un ruidero de pinga. No quiero hacerlo pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes en una moto 50 y armado con un par de manchetes. Tenemos las hierbas secando en el tendereste. Peliculón, joder, peliculón.